diferenciar. Por ejemplo, escuchaba a Jime que incluso con los ojos llorosos decía yo voy a fondo y yo también voy a fondo como mamá. Es que les doy todo, no mido. ¿Cuál es el termómetro? Ponele, a Dabelle también me imagino que vos vas a fondo porque es tu lugar en el mundo. Yo trabajo de hecho en terapia un montón, el no sobreprotegerla, el darle sus espacios porque yo también sufrí y sufro vacíos de mi historia que no quiero trasladarlo a ella, no quiero hacer una relación tóxica como decía yo recién, quiero darle el amor verdadero e incluso aprender como mamá qué tengo que hacer, que como dice el doctor, no hay un eslogan, nadie te puede decir con un manual, tenés que hacer así. Yo también voy aprendiendo en la marcha, por momentos ella se puso caprichosa, ahora tiene una edad del capricho que todo ya, todo ya, todo ya. Entonces yo, bueno, esperá, como que aprenda a esperar porque si no cada vez es más intolerante. Bueno, yo también trato de hacerlo bien. Uno de los errores también uno aprende, porque yo considero que tal vez mi mamá, como hija digo, mi mamá ha cometido algunos errores, que yo sé que esos errores no los voy a querer cometer nunca, pero sí voy para adelante. Y quizás cometas otros, ¿no? Claro, tal vez otros, pero sé que como hija eso no lo voy a hacer, porque yo quiero darle lo mejor a mi hijo y quiero ser la mejor mamá del mundo. Entonces cuando dice, evaluamos o ponemos en un, qué, si darle mucho amor, poco amor o medio amor. No, no. Lo que está bueno, lo que está bueno que acá el doctor también aclare un poco esto que está diciendo la mamá de Chano, porque la gente que está escuchando del otro lado, que quizás tengan hijos con dificultades, se identifican y dicen, ah, porque yo también le doy mucho amor. Entonces, digo, me parece que está bueno diferenciar esto de que eso es lo que percibe la mamá de Chano. Lo que sucedió en este caso y en particular.